¡Hola! ¡Les saludamos desde el histórico Estadio José Dorrilla de Valladolid! ¡Les habla Lama, acompañado como siempre de González! ¡Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española! ¡Vamos a ver al Real Valladolid, que se verá las caras con el Real Madrid! ¡Siempre tan atento, Manolo! Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. ¡Os dependerá de qué equipo juegue mejor! ¡Vamos a descubrir quién se los lleva! ¡Hasta el momento los visitantes se han mostrado tremendos atrás! ¡Y con los números en la mano son el equipo que mejor defiende de la Liga! ¡Hasta ahora están cimentando su éxito en las labores defensivas, Manolo! ¡No solo los hombres de atrás y el portero! ¡Cuidado, eh! ¡Todos curran mucho! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! del equipo anfitrión. Este equipo, Paco, presenta hoy un once muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo. Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. Paco, estos jugadores corren como auténticos galgos. No dan un respiro al rival y buscan siempre presionar para recuperar la pelota. Cuando el rival tiene el balón y quiere recuperarlo, no queda otra que presionar, Manolo. Todo listo. Arranca el encuentro con los comentarios de Paco González y un servidor. No se confundan. No cambien de mis horas. Raúl. Tony Villa. Tiene opciones de pase. Olivas. Sergi Guardiola. Y siguen tocando y siguen triangulando y siguen jugando. Olivas. Balón perdido. A paz inteligente de Benzema. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Puede marcar. Dispara ahí. Vemos la bandera del juego de línea que indica Orsay. Oye, Manolo, espera que me dice Paquito por el pinganillo que él no ha visto fuera de juego. A ver si piensas lo mismo con la repetición. Gracias por la información. Gracias por la información, Antoñito. Modric. Cross. Benzema. Eden Hazard. Eden Hazard. Sale por la línea de fondo. Saque de meta. Que bien filtró con intención Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Si la chuga te adelanta Déjalo chaval que te ha pitado ya fuera de juego Saque de banda Sergi Guardiola Falla por poquito La jugada ha estado a punto de acabar en gol Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda Casemiro El Valladolid no tiene amigos sobre el terreno de juego Como bien se vio en el duelo a domicilio En el que se enfrentó a los Osuna Lo malo es que a veces Después de un triunfo como ese 3 a 1 Los equipos se relajan Y bajan un poquito el ritmo Así que no te extrañes que aquí se conformen con un empate Madre La para pero sigue la jugada Cuelgan la bola al área pero lo despejan Eden Hazard Se lleva el balón con peligro El colegiado para el encuentro Pita la falta Lo normal sería centrar al área Pero incluso podría intentar sorprender desde ahí Vaya balón le han centrado a Benzema Que bien se anticipó y recuperó la pelota Y pierden el balón Cuidado que el Madrid se aproxima al área Vaya balón le han centrado a Benzema Hay rebote rebote Gol de Luka Madre Quería marcar y lo ha conseguido Todo un cazagole Le pega sin controlar y con mucha potencia Entra por el centro como un cañón El Real Madrid gana según los pronósticos Hoy podemos presenciar un gran encuentro Porque este equipo para mí lo está haciendo de chapó Desde luego Manolo Y si siguen por esa línea Podrían ser uno de los candidatos más serios al título Vaya balón le han centrado a Benzema Vaya, vaya, vaya Al final el centro quedó en agua de borraja Tony Villa Y se lanza el ataque desde la banda Golpea la pelota en el rival Despeje de Barán que no quiere complicaciones Barán Kroos Casemiro Tony Kroos Benzema La jugada lleva peligro Luka Modric Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido I-Korn para el Madrid El bananero Kroos Saca a ver de la esquina Madre La samba Marcelo Benzema El balón va en dirección a Hazard Gol, 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 gol Gol del Madrid Hoy cómodo el equipo ahora con ventaja de dos Buena acción que termina en gol Paco Menudo centro Paco Este jugador sabe lo que se hace Está clarísimo Y su compañero no lo ha desaprovechado Manolo Estos chicos saben pegarle muy bien a esto Mira Paco la repetición Y tanto buena conexión en un ataque Tras un fantástico centro Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Juega Bale Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar La amenaza de la amarilla está en el aire Bueno Paco lo esperado, cartulina amarilla Y creo que ha tenido suerte Podría haber sido peor Metió las piernas y parece que hubo contacto Paco Si Manolo el árbitro no se ha equivocado Primero se llevó al jugador Messier Benzema Le pega en el cuerpo Benarfa Horrible el pase que acaba de hacer Cambia el juego hacia la otra banda Garrett Bale Modric Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Carvajal Vamos a ver si envía un centro Hazard Pasa el peligro de momento Pero ojo Que será córner Porque el último en tocar Ha sido uno de los hombres que defendían Mete bien los puños del guardame Lanza portería Gol, 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 gol sz El palo sí que ha ayudado al delantero. El guardameta va intentado, pero el segundo disparo ha sido demasiado opaco. El entrenador tendrá que hablar con su defensa porque no han estado atentos al rechace. El goleador ha seguido la jugada y no se ha dado por vencido. Le ha salido muy bien. Bueno, este resultado marca la diferencia para uno de los equipos. Y todavía estamos en la primera parte. Orellana. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo descuento. Van a ser tres minutos. Aún podemos ver un poquito más de fútbol. Gracias por la información, Antoñito. Benzema. Cross. Casemiro. Cuidadito, jugada, que lleva peligro. Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Y ahí comienza la segunda parte. Si todo sigue como en la primera, esto puede terminar en una paliza histórica. La defensa está perdida. La defensa está perdida. Creo que va a enviar un centro al área. El árbitro dice que continúa el juego. Tiene espacio para centrar. Se la vuelve a entregar. Hazard. Envía hacia adelante para despejar. El despeje aterriza a los pies de un rival. A ver qué pasa ahora. Madrid. Marcelo. Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. Se lleva el balón con peligro. Tiene espacio para enviar el centro. Pasa la bola atrás. Parece que habrá córner para el Madrid. Atención, cartulina amarilla. Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. El cuarto árbitro, Antonio, indica que se va a producir un cambio. Pues se va un hombre, Manolo, del que sinceramente todos esperábamos un poquito. Gracias, Antoñito. Córner bien sacado. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Hoy casi se le marcha fuera. Solo por un kilómetro. La clase de colocación a puerta se la saltó. Pero la de chutar fuerte sí que la aprovechó bien. Vaya zurriagazo. EASPOR nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander. Del equipo local. Saquen las agendas y apunten. Que lo tenemos indicado en pantalla. Qué bien buscó el hueco. Gol, 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 gol. Han conseguido marcar. Aunque no va a servir para mucho. Otra vez estamos viendo el gol. Ha sido un chute desde escasos metros. Pero ojo, que llegar a esa posición con opciones de tiro no es tan fácil como pueda parecer. Se renuda el juego con 3-1 en el marcador. ¿Qué me cuentas del próximo duelo del Madrid, Paco? Tiene que vérselas con el Atlético de Madrid en el siguiente encuentro de competición en la Liga Santander. Apostaría por el empate porque ambos equipos llegan en condiciones similares. Pero puede pasar cualquier cosa. No sé lo que va a pitar ahí. Expulsado, segunda cartulina amarilla. Y no creo que tenga motivos de queja, la verdad. Se va Luka Modric, como has visto, al croata sobre el terreno del juego. El equipo va ganando y él ha contribuido con un gol, Manolo. Así que puede estar contento con su actuación. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Orellana, Unel. Puede haber peligro en esa jugada. El equipo en inferioridad numérica mete gol tras una buena jugada. Lo cual demuestra, Manolo, que si mueves el balón rápido y acuestas por la posesión, marcar no es imposible. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con tres gols. Otro pase perfecto, Iván. Benzema. Valverde. Casemiro. Benzema. Entra en zona peligrosa. Casemiro. Muy bien. Muy bien el portero, que ataja la bola. Vaya despiste del portero, la que se puede armar. Rubén Alcará. Unel. Pasa a la zona de peligro. El pase es interceptado. Orellana. Hoy están bordando los pases. En general han sido superiores en esta segunda mitad. Pero que no se confíen todavía, que su margen es muy pequeñito. El Madrid llega al final del partido por delante, pero no las tiene todas consigo, porque el rival todavía tiene opciones de conseguir el empate. Tony Krak. Ojo que rebota en la madera. Necesitan a su afición para empatar y esta responde con un grito atronador. Hazar. Lo tiene Garel. Nadie consigue pararlo. Con parada del meta. Muy buena parada. El portero ha salvado al equipo. Cambio táctico. Veremos cómo le sale la jugada. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Gracias, Antonio. Hazar cuelga la pelota verde el fondo. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo. Están deseando que su equipo marque el gol, que cambie el resultado. Rubén Alcázar. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. ¡Bien! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El Real Madrid todavía gana por un gol. Se abren las opciones para la contra. La avalancha de la contra sigue adelante imparable. ¡Hazard! El centro busca rematador en el segundo palo. El guardameta ni se ha despeinado porque el balón se va lejos. Pero ojito, Manolo, que cada contragolpe ya es un aviso. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Antonio, gracias. El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte. ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Estamos en el minuto 88 y como yo la matemática se me da muy bien. Tenemos dos minutos por delante del tiempo reglamentario. Entendido, gracias. El balón cambia de equipo. Intercepta el pase. Está buscando un compañero para centrar. Pisco, fuera de juego. Por posición adelantada de Hazard. Se acabó el partido. El árbitro indica el final del encuentro. ¿Algún comentario, Paco, sobre el partido que acabamos de ver? Lo único que se puede decir es que este equipo necesita sobreponerse ya a la derrota de hoy.